Ven, abuela, déjate que te enseñe el coche que uso yo los días de semana para hacer mis carreras. A ver qué te parece. No me digas que es este. Pues el mismo. Por Dios, ¿cómo va este? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mis riñones! ¡Uf! Y ante todo... Cinturón de seguridad. Seguridad, los puntos... Que no nos multen... Y el casco también tendrías... El casco también. ¿Qué pone el cero? Bueno, qué bueno. ¿Vamos a dar la vuelta? Vamos. A la definitiva. Pero despacito. Despacito. Despacito, Jordi, despacito, por favor. A ver qué te parece. ¡A ver qué te parece! 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 Más rápido Autoemocion